La claridad y siendo muy directo con la ciudadanía de que si en el 2018 estaré buscando la candidatura y estaré buscando la gobernatura. Me quiero ver en la boleta y eso lo tengo que manifestar. Por otro lado, sí seré respetuoso de los tiempos legales y estatutarios, pero eso no implica que a pregunta expresa de muchos de ustedes o a pregunta expresa de compañeros esté ocultando.